Según la policía, el atraco se presentó ayer, hacia las 11 y 45 de la noche, en la vereda La Fuente, en la salida del municipio de Zapatoca. Dos sujetos utilizan un tronco para obstaculizar la vía, detiene la marcha de este vehículo tipo camioneta, proceden a hurtar los elementos de las personas que iban en el vehículo. Cuando un concejal del municipio del Valle de San José, que visitaba Zapatoca y que se transportaba en un vehículo particular, quiso regresar a su localidad, sujetos armados con armas automáticas le atravesaron un obstáculo en la vía, ante lo cual se vio obligado a descender del automotor. Entre ellos iba el señor José Antonio Becerra, concejal del municipio de Valle de San José, quien se movilizaba con otra persona. Al parecer, los sujetos, con acento extranjero, intentaron atracarlo. Al oponer resistencia, los hombres dispararon contra el concejal, hiriéndolo en una de sus orejas. Estos delincuentes, quienes tenían acento extranjero, atemorizan a sus ocupantes con un arma neumática para hurtar sus pertenencias y le producen una lesión al señor concejal en la parte posterior de la oreja izquierda. Los sujetos alcanzaron a sustraerle al concejal elementos personales, que al parecer superan los 5 millones de pesos. Luego, huyeron con rumbo desconocido. De inmediato se puso en marcha la respectiva investigación por parte del Grupo Especial de Inteligencia y también por parte del personal de Sijín, de investigación criminal, para dar con el paradero de estos delincuentes y ponerlos a disposición de autoridad competente. La policía, que llegó al lugar de manera inmediata, realiza pesquisas para tratar de dar con el paradero de estas dos personas, que según testigos, tenían acento extranjero. El concejal del Valle de San José se encuentra estable en una clínica de Bucaramanga. El concejal del Valle de San José